El día de ayer en la noche, por una de las calles de nuestra ciudad, fue ubicada una joven que habría sido secuestrada en horas de la mañana en la ciudad de Ica por sujetos desconocidos que la subieron a un vehículo después de suministrarle un somnífero. Personal del Ceresnajo que le brindó el auxilio, la condujo rápidamente al hospital. Uno de los agentes del Ceresnajo que le brindó la ayuda, contó como la encontraron a la muchacha, todavía algo mareada y al consultarle su procedencia, les confió su nombre de iniciales de RBQ, de 17 años de edad, procedente de Ica y que solo recordaba haber despertado en una chacra luego de que la subieron a un vehículo cerca a su universidad. Que había una menor de edad deambulando, que estaba con síntomas de estupefaciente y que habían algunos tres varones que la estaban siguiendo, a la cual procedimos con mi compañero de guardia que estábamos en unidad motorizada. Ella ha sido al ver que los señores la estaban tratando de incomodar a la menor, la ha captado y la ha hecho ingresar a su negocio, a lo cual nosotros nos entrevistamos con la señora y nos dijo que la menor no era de acá de la zona. Los padres de la menor, muy preocupados y apurados por ver a su hija, llegaron en horas de la mañana, después del aviso que tuvieron de parte del personal del Ceresnajo, quienes solo manifestaron haber tenido noticias sobre el paradero de su hija hasta ayer a las 7 de la noche y que no habían recibido ningún tipo de llamado o mensaje que diera razón sobre su paradero. Ya en una de las áreas de emergencia del hospital, los padres al tener contacto con su hija, contaron cómo fue su preocupación para buscarla, llamando a familiares y al propio Ceresnajo de Ica, hasta que se conoció que se encontraba por Guaral. La joven también pudo explicarles a sus padres cómo la subieron al vehículo después que su papá la dejara cerca a la universidad donde estudia. Me llevaron por esa parte de ahí, o sea, la parte de ahí de... ya vi por donde hay una cancha. O sea, me subieron al carro y me llevaron así de ahí. ¿Y nadie te vio? O sea, solamente cuando yo te he dejado. Yo estaba caminando para entrar a la universidad y me agarraron de atrás y me llevaron. A la salida del hospital, para iniciar la diligencia para poder llevarse a su hija a su casa, el padre de la menor, ante la prensa, no quiso dar ninguna declaración al respecto de lo sucedido. ¿Ha recibido un tipo de amenaza a usted? ¿Recibieron un tipo de amenaza a la empresa? ¿Ha recibido una llamada, señor? ¿En qué momento se enteró que su hija había desaparecido? ¿En el transcurso de todo el día no recibió una llamada, nada a usted? No, no, no. Uh-huh.